¿Qué tal? Bienvenido. Qué bonito el restaurante. No lo conocía. Bueno, está lejos de tu casa. Tal vez por eso no lo conocías. Bueno, déjame decirte que me encanta ir a restaurantes. ¿Y para qué hablar de los pares? Claro que todo cambió cuando me casé. ¿De verdad? ¿Así que ese es el efecto secundario del matrimonio? En mi caso fue positivo. Ya veremos cómo será el tuyo. Veo a lo que te refieres. Bajar será un verdadero infierno. Yo no dije nada. Tú lo dijiste. De paso, te agradezco por tu tiempo, Mehmet. Sé que estás ocupado. No me agradezcas. Somos familia. Además, hoy lo necesitaba y teniendo un día muy largo. Me hacía falta una cena tranquila al lado del mar. Así que salud. Muchas gracias por venir. A ti. Y dime, ¿cómo podría ayudarte? En realidad, puede que suene un tanto extraño. Pero me gustaría hablar contigo sobre el señor Tariq. Así que lo conoces. Sé que Bajar y él aún se ven. De verdad, no la entiendo. Después de todo lo que pasó, no comprendo. Lo investigué y su vida de negocios está limpia. El perfil perfecto de un empresario. No pude encontrar nada extraño. Pero aún no sé por qué cortó todos los lazos contigo. Bajar me dijo, pero... Es obvio que no puedes ser objetiva con esto. Mehret, si no es algo privado... ¿Por qué quieres saber todo esto? Para serte sincero, la influencia que ese hombre tiene sobre Bajar me asusta. Por algún motivo pienso que Bajar está equivocada al confiar en él. Así que sabes cosas. Bueno, esta es una larga noche. Tengo tiempo para contarte las aventuras de Tariq Atasoy. Pero no las publicarás por ningún motivo. Claro. Es solo un interés personal. Pidamos el pescado, entonces. De acuerdo. ¡Besero!